Este es el resumen mensual de las actividades más importantes realizadas por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca durante febrero de 2023. El Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca aprobó por mayoría de votos el financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias, permanentes y actividades específicas de los partidos políticos para el ejercicio 2023. El monto asciende a $192.976.763. Tras cumplir con los requisitos señalados en la normatividad electoral, siete organizaciones ciudadanas recibieron del IEPCO la constancia que las acredita para continuar en el proceso de constitución y registro de partidos políticos locales. La presidenta Elizabeth Sánchez, las consejeras Zaira Hipólito y Jessica Hernández, así como personal del IEPCO participaron en una reunión de trabajo sobre actividades coordinadas en materia de acceso a tiempos de radio y televisión con Jorge Moreno y Miguel Berber, funcionarios del INE. Por su parte, representantes de los partidos políticos, integrantes del Consejo General y personal del IEPCO se reunieron con funcionarios del INE para hablar sobre acceso igualitario a la pauta en radio y televisión de candidatas mujeres durante las campañas electorales. El Consejo General del IEPCO designó a las y los titulares de la Dirección Ejecutiva de Organización y Capacitación Electoral y de las Unidades Técnicas de Servicios de Informática y Documentación, Jurídica y de lo Contencioso Electoral y de Transparencia y Acceso a la Información, quienes fungirán en el cargo durante tres años. En sesión extraordinaria, el Consejo General calificó las elecciones extraordinarias de los municipios de Abejones, Caligualá, San Juan La Jarcia, San Miguel Panixtlahuaca y Magdalena Peñasco. En la misma sesión, el máximo órgano de decisiones de este instituto calificó la elección de autoridades comunitarias de los municipios de San Juan Bautista Guelache, Santiago Atitlán, Santiago Choapan y Santiago Llaveo. El IEPCO celebró el primer Encuentro Estatal de Presidentas y Síndicas en Municipios de Sistemas Normativos Indígenas. En él, se dieron cita a 99 mujeres que pertenecen a comunidades que, por primera vez en su historia, serán conducidos por presidentas o síndicas municipales. Asistieron también autoridades del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y órganos autónomos del Estado de Oaxaca. El Consejo General del IEPCO aprobó los límites del financiamiento privado para el ejercicio 2023 que podrán recibir los partidos políticos. Recuerda que puedes consultar los acuerdos para conocer más detalles de las decisiones del Consejo General en la sección de acuerdos en el portal web del IEPCO. La Comisión Temporal de Modernización Institucional del IEPCO, presidida por la consejera Naima Enríquez Estrada, aprobó en sesión extraordinaria su Plan de Trabajo 2022-2023. Por su parte, la Comisión de Administración, presidida por la misma consejera, aprobó también en sesión extraordinaria su calendario de sesiones y rindió a informe respecto del presupuesto de egresos. La Comisión de Educación Cívica y Participación Ciudadana, presidida por el consejero Alejandro Carrasco San Pedro, aprobó la convocatoria de la cuarta edición del Cuaderno Cívico Digital del IEPCO. Los trabajos podrán ser recibidos hasta el 31 de mayo de este año y podrán participar infancias y todas las personas interesadas en algunos de los temas enlistados en la convocatoria. En el marco del Día Internacional de la Lengua Materna, integrantes de instituciones gubernamentales y de organizaciones de la sociedad civil, en un diálogo impulsado por la consejera Zaira Hipólito López, intercambiaron reflexiones respecto a su experiencia en el ejercicio de los derechos lingüísticos y la respuesta gubernamental a este. Para garantizar los principios de certeza y legalidad a las ciudadanas y ciudadanos que buscan la constitución y registro de nuevos partidos políticos locales en Oaxaca, el Consejo General del IEPCO ha ajustado el formato correspondiente a la tabla del número mínimo de personas afiliadas que deben asistir y participar en las asambleas constitutivas distritales, concediendo una prórroga hasta el 4 de junio de 2023 para ello. Para mayor información, consulta www.iepco.org.mx o nuestras redes sociales.